¿Y tú, sabes qué son los sistemas normativos indígenas? Los sistemas normativos indígenas se conocían antes como usos y costumbres y son los principios generales, las normas orales o escritas que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y aplican en su vida diaria. Los sistemas normativos indígenas definen la manera en que la comunidad elige y nombra sus autoridades. Estas normas y prácticas comunitarias deben garantizar que las mujeres ejercen su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad frente a los hombres, que puedan acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular. En Oaxaca existen 417 municipios de sistemas normativos indígenas que, dependiendo de su costumbre, renuevan a sus autoridades por periodos de un año, año y medio o bien por tres años. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca tiene como finalidad reconocer, respetar, salvaguardar y garantizar los sistemas normativos indígenas de los municipios y comunidades en su libre determinación para la elección de sus autoridades, vigilando que se respeten los derechos individuales de las y los miembros de la comunidad. Para renovar sus autoridades, las comunidades deberán presentar al Instituto sus estatutos electorales comunitarios o, en su caso, informar respecto a la duración en el cargo, el procedimiento de elección, los requisitos de participación y elegibilidad, así como quienes conducen el proceso de elección en el municipio. En este documento, las comunidades informarán cómo realizan su elección. Cada comunidad tiene su forma de realizar las elecciones. Algunos ejemplos son A mano alzada Por pizarrón Por aclamación Por pelotón Estas, entre otras, son las formas de elección en las comunidades. Por pizarrón Por cibilidades Por cibilidades nachéی PIZRON Por cibilidades